El código de terminal que lo tenemos en Quanticash Aquí está El código de terminal es este, ¿verdad? 16, 03, 71, 03 Vamos a copiarlo Eso no cambia Ahí va, buscar Lo va a encontrar Ahora, algo interesante que me olvidé mencionar en el CosaBand ¿Cuánto es lo mínimo que dejas recargar? Ya vimos lo máximo En el Cosa, 25 mil Y luego podías 10 mil para llegar a 35 y es el Cosa ¿Y cuál es el mínimo? Un sol Un sol es lo mínimo Y en B2A, lo mínimo es 100 sols Y lo máximo, según esto, 9 millones de respaldes Ustedes saben que solo nos lo dejan 35 Entonces, el toque, 35 Y el mínimo, 100 sols Aquí vamos a poner ¿Se acuerdan cuánto era? 4,000 ¿Se acuerdan? 4,669 ¿Qué no? 9, 9 ¿Se acuerdan? 9, 9, 9, 9 No, por eso, 4,600 6,99 6,99 ¿Así? Ya No, lo decimal es como 6,99 4,699 Listo Acá nos dice de dónde Va a salir la cuenta de amor Que casi siempre paran en cero Porque nosotros no tenemos dinero ahí No tienen que chambear Y aquí dice Mis tarjetas Ahí va a salir la tarjeta de crédito Entonces le damos un clic Y acá sale la única que tenemos Ahí está 4,699 Marcamos Diza platino Le damos siguiente Y acá sale un resumen Sale el código de comercio Q-Business Es un resumen Le damos siguiente Y acá pide el toque digital Ángela, necesito mi celular Ahí está el toque Prendelo Entra al BBA Queda ahí, quita el toque Acá es muy importante Tener el tema del toque Y ahí carga tu celular Porque ahí estás en el intervalo Ya, me está prendiendo Ponemos la clave Y va a hacer la recarga Y lo vamos a verificar Mientras esto cara Ya no vamos a avanzar Con el BBA Mientras cara En esa vaina Perdón, SP Vamos con el SP al toque Ah, me refieres el toque En la mano, SP Pásamelo A ver, desconecto Esta parte un rato Pongo la clave ¿Vamos a ver la clave? Ah Ah También Vamos a verlo acá Ingresamos Ángela, ok Ya, entramos acá En el caso del SP Lo vamos a hacer con Rulete a más Tenemos acá una visa platino Y tenemos 14 líceas de 150 Saquémos los 14 líceas de 150 De un toque Ya, vamos a hacer Mientras se nos encarga De esta estructura Ya cargó Pero vamos a terminar Con el BBA ¿Va? 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 En este caso Para los que no usamos BBA Tienes que entrar En la aplicación Y acá hay una opción Que dice token Ya la tenemos configurada Token Y listo A ver que sale El numerito Lo voy a tipear Y con eso Terminamos el BBA A ver 27 27 27 Ya está Confirmar Esperemos que no me lo rechace Porque hemos demorado mucho Ya listo Ahí está Este voucher Es importante Que lo capturen Y lleguen Su formulario De cuanticase Ya Es importante No el movimiento De la tarjeta Muchos de ustedes Manda el movimiento Esto no nos sirve Porque ahí no aparece nada En cambio acá aparece Aparece la tarjeta Aparece el código terminal Que es lo más importante Todo Entonces Ah Mándame el reporte De Casner Voy a capturar esta pantalla Casner Casner Acabo de cargar Es que lo mando Y mándame los derechos No me los mandes volteados Ya está Listo Mientras me mande el reporte Avanzamos Con un SP Entramos ¡Adiós! ¡Adiós!